De todos los isekais y animes que vi, este era el que menos chances tenía de tener una segunda temporada, pero en Twitter se anunció una continuación meses después de su emisión en 2023, adivinen que, hasta la fecha poco y nada se dijo al respecto. Es más, seguro que ni ustedes recordaban isekai de Chita Skill, dato curioso, Crunchyroll le dio doblaje latino. Este caso sí me duele recordar, el isekai de la espada y la niña Neko hizo méritos para su continuación. La cosa radica en que pese a contar con material de sobra en sus novelas, un ending que Maun Kurosaki nos dejó antes de irse a la eternidad y un decente apartado técnico, esta segunda temporada quedó en el limbo y no hay rastros de que fuera a retomarse la idea, al menos por ahora. De todos los animes en este top, este es el más longevo. El isekai del asesino Kanoso se emitió en 2021 y unos años después anunció su secuela, pero la cosa es que literalmente pasó un año desde ese anuncio en 2023 y hasta ahora no hay nada de nada. Incluso le dediqué un noticiero si la memoria no me falla, ni siquiera el hecho de ser un anime basado en una obra del autor de Kaifuku pudo ayudarle. Ojito que este anime podría estrenarse en cualquier momento. Jigokura Q es una serie que forma parte de la trilogía espiritual de mangas oscuros de la Yon que fueron adaptados al anime, compuesta por Jujutsu Kaisen y Pibemoto Sierra. Mappa se encargó de su anime en 2023 y después de su estreno se confirmó lo obvio, una segunda temporada. Pero Mappa debe estar echándole ganas a su animación, ya que hasta ahora solo tiene ojitos para Ranme y Medio y Lady Oscar, ya que pese a dar indicios de seguir con este anime, no hubo más información al respecto. Aquí haremos algo de trampa, y es que la película de Bacarina si llegó a estrenarse para sorpresa nuestra. El problema radica en su distribución a Occidente, ya que desde su estreno a finales de 2023 en cines japoneses, esta cinta no dio indicios de llegar a Crunchyroll o de un estreno a Latinoamérica como si llegó a pasar con Blue Lock y otros ejemplos. El hecho de que su marketing fuera pobre, la película tuviera una tibia recepción y los animes que le siguieron tampoco fueron de mucha ayuda. No está en el limbo, pero su distribución sí. El anime más popular de 2022 no se salvó de este top. Lycoris Recoil se presenta solo, por ende, sorprende que siendo un anime original con cávida a muchas historias, al día de hoy siga en Yatus. Su segunda temporada se anunció poco después de su culminación, pero bueno, si revisamos el currículum de A1 Pictures, hasta ahora solo conoce de éxitos como McCain y actualmente tiene una agenda muy apretada, con animes como Gungle Online 2, Solo Leveling o Fate, pero le dio secuela a Hypnosis Mick, Marshall y Nier Automata. Así que solo queda esperar.